Desde Monterros Para el mundo Arriba Me caí Hoy 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 Toda la noche Hay una pasión que conmigo Y no querés que sepa de ser A la mente ¿Sabes que te quiero? Si yo aquí te quiero Oh sí ¡Eh! ¡Agríba! ¡Agríba! ¡Oh sí! ¡Otra linda pasión que conmigo De la voz de lo que no te pega En tus manos de la paz ¿Sabes que te quiero? Y tú me desespero Y a la vez que conmigo Y una vez que yo no estoy Y si les gusta Mira como goza Soy bella así ¡Agríba! ¡Oh sí! ¡Agríba! ¡Oh sí! 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 buscá y 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